Chorapas de ti cuantas tu tajaro Chorapas de ti cuantas tu tajaro Dije el jani El que bate a ruta Ay, te sinta que no vas a amar el jairo Dije el jairo Ay, te sinta que no vas a amar el jairo Ay, te sinta que no vas a amar el jairo Ay, te sinta que no vas a amar el jairo Ay, te sinta que no vas a amar el jairo Ay, te sinta que no vas a amar el jairo Ay, te sinta que no vas a amar el jairo Ay, te sinta que no vas a amar el jairo Ay, te sinta que no vas a amar el jairo ¡Gracias! 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 Ayy ya 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 Horace aqui año y tu lecho de aquel y juro Y ya en el baque tajino a kik las talas Trude oye a cerro el ca geladjuki ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!